Noticiero del Zuntrack Con unidad y determinación de lucha, venceremos Jueves 2 de mayo, Saúl Méndez explica cómo se ha desarrollado la mesa de negociaciones Incluimos hoy, 2 de mayo, los empresarios de la CAPA siguen diciéndole a los obreros de la construcción que estos son los aumentos que están dispuestos a dar Esta miseria no va a ser aceptada No aceptamos migaja, queremos salarios dignos para los obreros de la construcción La huelga sigue, se está distribuyendo el fondo de huelga Con disciplina como hoy se cumplió, deben estar todos los compañeros en su centro de trabajo el día de mañana para seguir la distribución del fondo de huelga igual ocurrirá el viernes y finalmente el sábado Sin lucha, no hay victoria, la huelga sigue Llamamos a los obreros a mantenerse en los proyectos y actuar ordenadamente mientras se distribuye el fondo de huelga Sin luchas, no hay victorias, la pelea es peleando Palabras de Gregorio Guerrero, Secretario de Salud Ocupacional del Zuntrack Decidido a pelear por el aumento, pero disciplinadamente Porque si hay actos de violencia, de desorden, de destrucción de equipo, de algo Eso hace que la huelga sea ilegal Así es, hasta ahora lo hemos hecho bien Si hay alguien que no cobró, no recibió, recibió el suicidio El viernes estaremos pasando Una hora de la mañana aquí, en el proyecto, que no busquen por otro lado Ustedes ya saben, se aprobó en la Asamblea General Proseguir con la huelga, en eso estamos Hasta que haya una verdadera propuesta salarial Así es, muchas gracias y mantenga la disciplina, compañeros La lucha por salarios justos, dignifica nuestra profesión Todos tienen derecho a vivir mejor No solo el rico, también el trabajador SUTRA